para los que no me conocen soy animador y la televisión comenzó a ganar terreno desde su invención a finales de los años 50 las productoras de animación veían a esta caja mágica como su futuro comercial por lo que decidieron crear contenido específicamente para este mismo y reducir costos hannah barbera que venía de trabajar de mgm fundaría su propio estudio y fue tal el éxito de la empresa que se inundarían de mucho trabajo al no dar abasto durante los 70 decidieron que era una muy buena idea enviar las producciones de sus series para que se arricen en países más baratos se fundó field cartoon en filipinas durante 1987 se enviaría trabajo a toey claro la de coco y a buenos aires para crear layout y animación pero a quiénes y qué se hizo los invito a conocer a jaime díaz nacido en san speña chaco en 1937 quien encantado por los dibujos que se mueven viajaría a eeuu en 1963 para estudiar e iniciar su carrera animada en el estudio de hannah barbera pero no solamente ahí su colaboración es abarca warner filmation nickelodeos en proyectos con directores y animadores reconocidos dentro de la industria como tex every both mackinson rush back she the film roman don blood george gutiérrez el creador de entre otros artistas tener su propio estudio de animación fue su sueño y durante 1983 fundaría jaime día producciones una vez que puso sus pies sobre tierras argentinas y ahora viene lo picante porque me puse a investigar tanto por datos que me llegaron como por los relatos del ilustrador de cómic josé mazzaroli quien trabajó como layout man dentro del estudio voy a dejar el link de su blog para que lo visiten de las producciones hechas en el país voy a nombrar cada proyecto y mostrar un clip de un episodio del que se trabajó pacman la serie animada 1985 los nuevos misterios de scooby doo 1984 los supersónicos 1985 galtar y la lanza dorada 1985 paupaus 1985 rambo 1986 no acreditados chuck norris karate comandos 1986 wheel fire 1986 los supersónicos conocen a los pica piedras 1987 ducktales 1987 el gran escape de los ojogi 1987 los snorks 1987 pitufos 1987 según josé mazzaroli este fue el año de los pitufos donde hizo layout para los episodios acá dejo unas muestras pero mejor vayan a verlo a su blog capitano g redmond mitchick and little 1985 la locas aventura y desventura de ed grimley 1988 los osos gummies 1988 los osos gummies 1988 dink el pequeño dinosaurio 1989 posword y compañía 1990 timeless tales from hallmark 1990 la sirenita 1992 la sirenita 1992 the kingdom jump original top 10 1992 fish police 1992 capital critter 1992 el bosque de colores 1993 timmy special delivery a precious moment christmas 1993 la pantera rosa 1994 Simon the lamb 1994 aladdin 1994 jockey de esther beer 1994 timón y pumba 1995 el laboratorio de esther 1995 animación a la lupa tiene un video donde muestra layout del piloto pero si quieren ver el video completo vayan a la descripción del video yuki duck short order y george and junior lookout below 1995 los créditos están dados cuando mostré los proyectos en los que trabajaron sin embargo voy a poner ahora mismo algunos de los nombres que pasaron por el estudio y sus obras más relevantes para que puedan investigar y creo que eso es casi todo porque también se hicieron cómics para disney durante esa época fue un estudio bastante importante por ese entonces no sé si me habré saltado alguna producción ya que no se habla mucho de jaime y su repercusión en la industria de la animación argentina ni siquiera hay diarios locales que hablen sobre el tema e incluso que hayan hablado de su fallecimiento en el 2009 por eso creo que este video es importante para conmemorar a la gente que hicieron historia en la cultura de la animación argentina artistas los cuales son conocidos por nichos muy pequeños que tendrían que tener una relevancia gigantesca la mayoría de los artistas venían del mundo de cómic específicamente de la editorial Columba fundada en 1928 siendo uno de los más importantes en el país hasta su cierre en el 2001 y lo vuelvo a repetir, ellos y Jaime Díaz no solamente son importantes en la historia de la animación ellos son parte de la historia de la cultura de la animación en Argentina Jaime hizo escuelita enseñando y educando a cada uno de sus artistas que luego emigrarían a otras producciones a trabajar ya sean adentro del país afuera del mismo o creando sus propios proyectos por lo tanto creo que es necesario que este video exista y siga manteniendo vivo el legado que dejó Jaime Díaz y la gente involucrada dentro de su estudio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!